Lo tienes ahí dentro, ok, lo tienes ahí dentro, lo tienes ahí dentro, no hay, no hay, a mí no pasa, vamos, Garty contra Lil V, primero enfrentamiento, empiezan esos 20 minutos, Deportividad, Giro Katsuna, Garty, Garty, salva que es que. Garty, Garty, salva que es, Garty, salva que es, Garty. 3, 2, 1, se nos lleva a Lilz y así al final de la cura ya la pierna la trombol. 3, 2, 1, se nos lleva a Lilz y así al final de la cura ya la pierna 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 la pierna. 3, 2, 1, se nos lleva a Lilz y así al final de la pierna 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 la pier ¡Suscríbete al canal! 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 3, 2, 1, ¡Chus! Cuarto punto, turno de Dark Devils, veremos a ver si el cansancio no hace mella en Chus, porque esto es durísimo, Dark Devils, ¡yeah, yeah! 4, 2, 1, ¡Chus! 4, 2, 1, ¡Chus! Quinto punto, se acerca peligrosamente, ¡Chus! Demuestra de qué estás hecho, Colombia está en la casa, ¡yeah! ¡POWER, POWER, POWER! ¡Yes, sir! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya! ¡Que unen Chus! ¡Tu turno! ¡Yer! ¡Que tenga! ¡Clap! 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 ¡Eta ciudad! ¡Oto un! ¡Tus! ¡Me gusta «Tus! ¡Tus! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!